¿Sabe usted? Un niño de 7 años fue abusado sexualmente, presuntamente por una persona de más de 80 años. Esta agresión tuvo lugar en el municipio de San Martín y a continuación le presentamos la información que se ha revelado sobre este caso. Hasta la subdelegación de la Policía Nacional Civil en San Martín fue llevado en vías de investigación un hombre de 88 años que presuntamente agredió sexualmente a un niño de 7 años. El hecho habría ocurrido en la colonia Valle Las Delicias de ese municipio. Con la madre de la víctima quien nos pidió auxilio, la señora misma fue testigo todavía, señalándolos al sujeto donde estaba y también el niño pequeño lo señalaba a él y estaba bien histérico. La PNC acompañó a la supuesta víctima y a su progenitora hasta medicina legal, donde fue evaluado por los especialistas. Fue la madre del menor quien dijo que el octogenario es su vecino. Yo lo mandé a hacer un mandado a la tienda y con mentirita me lo metió para la casa de él. Y vi que él no viene, dije yo, me lo fui a buscar y vi la llenita del niño allí, así al frente de la casa, donde me metí yo. Y todavía venía el niño subiéndose el chorcito y él también abotonándose. En las próximas horas se conocerá el resultado de los exámenes practicados en medicina legal para que continúen las investigaciones y deducir responsabilidades en este caso. Solo durante el 2016, la PNC recibió 3.947 denuncias por delitos sexuales. Con imágenes de Eber Ábalos y Gonzalo Tejada, informó Ingmar Batres.